...protestas y los saqueos, orquestados y no orquestados por el cansancio popular, el arcazgo de la impunidad con la que muchos políticos se conducen en este país, gobernadores y exgobernadores que escapan después de haber dejado deudas millonarias, endeudados y en la bancarrota a los estados, por la complicidad de las autoridades de todos los niveles con delincuentes y organizaciones criminales, por todas estas cosas. Están circulando versiones de un golpe militar en México, esto ya ocurría desde hace años a través de, por ejemplo, videos en YouTube, etcétera, pero el día de ayer apareció un audio que vamos a permitirles escuchar en este momento sobre este supuesto golpe militar que dice que una funcionaria, una persona muy cercana a un funcionario del gobierno, pues este audio está circulando en redes sociales, escuchemos. Ya saben que cuando uno trabaja en el gobierno de información, pues llega, llega la información aquí. No es una nota alemante, es una nota preventiva para quien guste tomar la información. de eso. Tenemos fuertes rumores de que el ejército está volviendo a alter a Peña, la fuerza de la demanda está dando respaldada al gobierno, lo cual significa un golpe de estado. Por favor, no salgan tarde, no salgan tarde, no salgan mucho de sus casas. Estos días la cosa se va a poner amor fea, Peña no va a acceder a dejar el gobierno y entonces, también viene para acá el grupo armado de Jalisco que se da un ejército de Jalisco. Entonces, pues dijeron que lo que se mueve de la rata viene por la cabeza. Entonces, repito, todo esto son rumores de información que llega. Yo creo que me ayuda a descomentar la información y que ustedes forman las medidas pertinentes. Ya será que cada quien conforme como se puede. Bueno, ya está. Esto es solo una parte de este audio que está circulando a través de WhatsApp y que para nosotros tiene la finalidad de aterrorizar, de sembrar miedo entre la población para desmovilizar precisamente las protestas contra el gasolinazo, contra el aumento de los combustibles en el país, contra esta medida impositiva, porque realmente el 50%, más del 50% del costo de la gasolina es impuesto. Son impuestos que se van, por ejemplo, al bolsillo de los gobernadores y por eso los gobernadores están muy calladitos en estos días. Bueno, pues este audio que acabamos de escuchar tiene la finalidad de sembrar miedo. Terror. ¿Para qué? Para que la gente precisamente no salga de sus casas y se quede encerrada y no proteste. Otra cosa son los saqueos. Ahí sí nosotros se lo dejamos a usted que tenga la opinión que usted guste al respecto. Les saluda Eduardo Yiteras de Infoyiteras.com Gracias. 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 Gracias.